Dicen los que lo vieron Que del fondo del río brillaba dejándose ver Para que le diera la bandera Se dijo allá Que pensaba comprarme una cruz con la que me gané Con el dinero a mi pobre compadre Yo el problema saqué Ahora no tengo que comprar ni nada Llena de gozo aquella y mi adiós Yo también tengo mi crucifijo Ahora mantengo mi fe Por amor Llevo la pequeña cruz A subir de morada y toda flor Mientras pasa el tiempo Que el Cristo iba creciendo Milagro de Dios Llevo la pequeña cruz A subir de morada y contempló Mientras pasa el tiempo Que el Cristo iba creciendo Milagro de Dios Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye John Jairo Esta es la historia del Cristo de los milagros En Buga Colombia En Buga Colombia Esta historia sucedió En el río Guadalajara En el río Guadalajara En el río Guadalajara En el río Guadalajara Y esto que estoy cantando Es la pura realidad Escuchen oye no miento Lo que digo Es la verdad Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye John Jairo Esta es la historia del Cristo de los milagros Y pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Y miles de peligroses Y esperando un nuevo milagro Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Escuchen John Jairo Esta es la historia del Cristo de los milagros En el río Guadalajara Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye John Jairo Esta es la historia del Cristo de los milagros La verdad es la verdad Que nadie se ponga en duda Si no me creen pues pregunten En Colombia En el pueblo de Buga Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Escuchen John Jairo Esta es la historia del Cristo de los milagros Y todo el pueblo de los milagros ¡Oh Cristo de los milagros! ¡Oh Cristo de los milagros! ¡Mándanos la bendición! ¡Protea a todos nosotros! ¡Que lo pido! ¡De corazón! Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Es la victoria del Cristo de los milagros Ahora doy la retirada, mi canción ha terminado La historia que me pidieron del Cristo de los milagros Quiero ser escuchando que yo estoy mirando Es la victoria del Cristo de los milagros ¡Gracias!